hola qué tal bienvenimos de nuevo a este nuevo juguemos a legends of heroes troyes in the sky bueno viendo cómo ha avanzado el proceso de este juguemos a vamos a intentar hacer algunos cambios y quiere crearse la forma anterior o quieren hacer un comentario pues dejen ahí en la caja de comentarios y bueno si no pues vamos a ir adaptando todo esto la razón es que bueno la idea es dejar de leer tanto a lo que es la historia porque pues tiene demasiado texto este juego entonces siento que no avanza demasiado pero si tengo que leer mucho entonces vamos a tener que ir viendo o ver cómo va avanzando esto y bueno si se quiere que se regrese a leer etcétera pues podemos revisarlo sin problema entonces vamos a avanzar la última vez nos hemos quedado con que tuvimos terminado el prólogo y la idea era continuar con lo que era el primer capítulo había dicho que eran tres capítulos pero parece que hay un capítulo final entonces bueno pero todavía falta bastante vamos a darle vamos a empezar aquí vamos a regresar la idea era ir a la siguiente región pero antes de eso lo vamos a ver algunas misiones porque siento que esto ya lo hemos hecho a ver vamos a entregar esto reportar ok si terminar las siguientes misiones y ahorita lo que tenemos que hacer es llevar una carta entonces llevar una carta a la catedral o a la capilla vamos a ver a la catedral o a la capilla vamos a ver a la catedral o a la capilla ok ok vamos a llevarla ok no es algo muy grande lo que tenemos que hacer es entregarla perfecto capilla está al lado este de la ciudad a ir a través de las regiones dará más conocimiento ok, bueno, vamos a ver, la tienda, ok, debería pasar a la fábrica también a subir mis niveles, y vamos a ver este muchacho, ah, ya tiene bastantes, ok, y a mi está bastante, créditos, vamos a ver este, me parece que este debe ser más útil, 50, ok, listo, vamos a ver, vamos a ver dónde está el bar, vamos a ver, debe estar acá, acá, vamos a comprar, epa, hola, sí, está bastante dinero ahora sí, ok, entonces, según me entendí, estamos en parte de este, ok, vamos a seguir, ok, no sé qué pasa, van a buscar, a ver, hay muchas personas, potencialmente, los vuelos suspendidos, ok, la armada, paró los vuelos, vamos para encajar, regulado el tráfico, entonces quiero la oficina, ok, la oficina, ok, le está diciendo que el papá se perdió, entonces camino inmediato, ok, algo que hacer en la puerta Haken, es que no deberás dar la identidad como Brazos, no puedo decir más, pero si van a investigar el incidente, contar sus identidades, bueno, vamos a contar nuestras identidades, y ahora ya puedo pasar, ah, no, ok, me gusta mucho las gráficas, son de 32 bits, pero son muy bien, y ya en estos tiempos es mucho mejor, a ver, orale, no puedes regresar, si no tienes la paz de la tuya, por si las ves, que no creo que hay problema, ok, ehh, vamos a ver, dónde está, no, no, a ver, no, si, este es el punter, ok, 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 no, fue fácil, pensé que va a ser más complicado, ok, 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 Ok... Place 10... 2 1... ¿Por qué me voy a hacer? ¿Por qué me voy a hacer? Si, me voy a hacer un poco... el engaño total que viene en el camino? ah mira es un camioncito, será interesante sherezada grant, que estas haciendo? estas cortando que barulazo real lu grant, que no se no se, vamos a explicar señor aston y ahora el que esta pasando? vamos 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 no se ok oh ya ya ay son muchas caminos ya llegamos acá es una ciudad comercial corazón de la región dice llame igual ciudades esta es una segunda mas grande es una ciudad real piedra que es ese edificio? o el mercado comida, ropa, cosas perra jajaja bueno muchas cosas no? ok eso no tiene mas grande ok hubiéramos podido comprar vamos al gremio correcto ah no pero ah no espera acá sherezada lucra no 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 hay no los niños ajá los hijos de casio stelo y yoshua que legan por su nombre ahhh información no 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 se llevan muy bien los gremios y el ejército general morgue general morgue eh quien es? fue el que evitó que atacaran a arlin bueno los que detuvieron al imperio hace 10 años cuando tuvieron la mamá ah libros de historia? a poco ya tienen libros de esos no se le ocurre quien es jajaja ah ah cual es el problema? ah no le cae bien los gremios creo que no son útiles ajum ah y creo que a lo mejor no lo están negociando por eso ok ajum ah mira no pueden entrar como que el ejército está escondiendo algo pero no pueden hacer su trabajo normal porque no pueden en esas regiones y quiere, dice bueno vamos a apretarnos al general estas loca ah mira el alcalde de esta ciudad pidió que hagan una investigación y ya van a ser perfecto y ya van a ser perfecto ok ah tienen que hacer cosas para poder tener ah no se tienen que registrar para que sean locales aquí entonces entonces ya pueden trabajar aquí 3 vellitas 3 vellitas tal hora oh oh si a ver si lo puedo hacer a ver vamos a ver si puedo entregar la carta para ver de Vax decía que estaba en el lado este ah 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 no estoy de acá no no espero que pueden entregar a ver aquí hay ah lo sucede qué bueno fórmula ah es médico ok entonces para por esas cosas te da el gran sent Ah, el fue el que corto las veces, nunca dice nada de él, el padre. Ah, no sé, su detención dice, por lo menos, ok, ya no, entonces, ah, ok, ah, vamos al ¿A dónde me fui? No. ¿Dónde estoy? Creo que esto es así. Tenemos que encontrar el rey escorpión. Ok. Ok. Tiendas. Ok. 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 y 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 buenos días y 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 i y i ah no tengo 606 ok ok vamos a ver entonces Entonces, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está su bar? No. La cocina. ¿Qué? Ok, entonces, vamos a buscar, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! Tengo otra página, excelente. No, perdón. Eh... Ingrediente. Anterose Restaurants. Disordés. ¿Puede ser? Bloodjins. No, debe ser tal vez de la otra. Anterose Restaurants. Esto sí, te andré. Un poquito. Chef. Cocina. Es muy loco. No estás contando. Discusión. Hola. Ok. Ah, sí, sí, lo estoy viendo. Ok. Bueno, ya compramos, nos tenemos que preparar más los que ha tenido. En serio. Ok, ¿qué va a hacer? Nos va a dar algo, algo medio especial. Ok, nos va a dar una receta. Ok, va a depender quién toca las cosas o quién prepara la comida. Lo cual es cierto. Sabe más rica, dependiendo. Como clásico sabor de ahí. De una manera. Omelette Libreo. Ok. Por favor, lee la receta antes de que intentes hacerla. ¿Qué grosero? ¿Es la perversa en el mundo? ¿Y cuánta sazón le pones? Un poco de sal no quiere decir demasiada sal. ¡Un puño! Te voy a enseñar un puño. Ok. Me hagan a comer. Luego es en cuarto. Bueno, ya tenemos esa. Si no mal recuerdo, tengo que... A ver si tengo suficiente fuerza para matar al monstruo. Este, que ni siquiera... Y creo que decía que era una escorpión. Ah, ya tengo que equipar todo. Ok, equipar. Seventa y ocho. Seventa y siete. Ok. Ajá. Seventa y siete. Y... Ok, ahora. Y más. Vamos a guardar por si las dudas. Y vamos a ver si encuentra el monstruo. ¿Dónde dice que está? Ajá. Ajá. Ok. No dice bien el hongo. Y ahora que no se presenta con esto un punto de ocupación. Si no, se va a acabar todo un tiempo. Eeeeh... Eeeeh... Ok. I... No, no dice... Ok. Tapos. No. Ok. No, no dice. A ver si. No tiene cara. Tiene cara que entonces lo voy a poder atacar. Pero no, muy bien. Ups. Fuego. Fuego. No, no, no. No, no, no. No, no. Uf. Fuego. No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oye! y y porque y y y y necesito Ok Defensa Mente Innovación Ah, creo que tenía que quitar Este Ok Eso me dio a 4 Pero ya era A ver Ahí está Mare 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 Qué raro, no lo vi, ¿verdad? Aquí hay una escorpión... No. Vamos a ver... No, pues vamos a tener que buscarlo, entonces. Mmm, ya sé. Voy a hacerle unas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se vive! ¡Ah! 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 Vamos a ver, vamos a ver, se puede salir del grado de ataque, ehh, cariño, se me salió Ok, entonces vamos a tener que regresar acá, porque no tengo como volverlo, no, a ver si lo muero, que menos me acorde Ay Dios, vamos a ver, si se me olvidó que puedo escapar siempre ¿Cómo recupero? La verdad ni siquiera estoy seguro, o no he visto todavía como, a ver Vamos a ver, descansar, 60, vamos a descansar, y me imagino que se me va a recuperar, si, aunque perdí todo mi craft Ok, están peligrosos esos gallos Ok, no Ok, estábamos Ok Un bloqueo. Primero. Excelente. Creo que sí que han ganado experiencia también, eso es bueno. Cuando luego te equivocas a darle y... se para un poco el asunto. Ok. Un bloqueo. Ok. Ok. Un bloqueo. Un bloqueo. Ok, 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 ok. Un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo que vi es proporcional Entonces a lo mejor se me conviene esperar Y luego se ve mucho nivel Con la diferencia Ok, hay una villa La villa Tranquilo Ok, frutas Hace muchas frutas, minería Ah, viajó por todo el mundo a pie Siempre la importancia de conocer Todos los lugares en lugar del suelo a viajar Bueno, conocer todos los lugares Precisamente Tienda ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, restaurante Inn Ok, no ¿Dónde está el líder de la aldea? Ah Aquí no hay nadie No Ajum, tal vez acá Ah, debe ser él Sí, el alcalde O el viejo O el anciano Ok Somos los racers Soy racer Hay un monstruo Uno que espera por su presa Ah, es un monstruo bastante viejo que salía antes Ah Ok Ajá Ya no salía Pero ahora está saliendo Ok Entonces listo Matar a un monstruo Ok 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 Vamos a... ¿Está en el camino? ¿Está en el camino? La mina Ya no sé Mmm... Entonces Grata Ok Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡No sé qué hice! Suele pasar Eh... Vamos a pasar acá con el Steak Lecho ¿Vale? ¡Bote! ¡Bote! ¡Fakua! ¡Bote! ¡Bote! ¡Aquí se los... ¡Ahh no! ¡Fakua! ¡Fakua! ¡Ahh! ¡Fakua! ¡No, no, no! ¡Fakua! 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 Bueno, entonces lo voy a hacer, aparte fuera de grabación, para tener energía y terminar todo esto, ¿vale? Bueno, pues esperemos que todo salga bien. Si hay algún comentario de lo de leer, no leer, etcétera, pues podemos revisarlo en momento, vale, bueno pues mucha suerte, cuídense, nos vemos pronto paz